Anunciarles a los alumnos de qué se trata la charla, en qué los va a formar, en qué va a construir su perfil profesional como complemento a sus carreras de grado. En primera instancia, cuál va a ser la modalidad de cursado, cuál va a ser la modalidad de horarios, que estamos tratando de incluir a la mayor cantidad de personas, ya sean estudiantes avanzados o graduados de nuestra universidad, así que trabajamos con horarios flexibles para aquellos que se están desempeñando en el marco laboral. Vemos que ha sido muy buena la convocatoria y mucha gente participando. Sí, sí, muy linda la cantidad de personas que han participado. Asimismo, en lo que es inscripción para el cursado, esperamos muchos más estudiantes y muchos más alumnos. Marcos Targueta tiene una cartera de invitaciones muy amplia, siempre sus convocatorias son muy bien aceptadas, así que esperamos mucha gente desde las personas que van a cursar los módulos. Pero no es lo único, nosotros hoy también venimos a informar lo que es el dictado de los módulos para los equipos docentes. Los equipos docentes van a ser conformados en una primera instancia, en una convocatoria cerrada a la universidad, por al menos un docente con relación de dependencia en la universidad y el resto del equipo puede ser ayudante alumno, un alumno avanzado, un graduado, un emprendedor. La idea es que este trayecto forme de diferentes facetas a los estudiantes y no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista del emprendedor en práctica. ¿Cuándo estaría iniciando el dictado y con qué módulo, con qué eje temático? Los módulos 1 y 2, de 10 módulos que son, se van a dictar este año, en el 2019, en octubre y en noviembre. En octubre el módulo 1 y en noviembre el módulo 2. Por lo cual, dentro de poco, mediados de septiembre, estamos abriendo la convocatoria para el dictado de los módulos para la conformación de los equipos docentes.